Otro huaico deja incomunicado a Chancha Mayo. En horas de la mañana se reportó un deslizamiento de rocas y lodo en la carretera entre Perene y Pichanaki, en el sector de Boca Pumpuriani, Chancha Mayo. Debido a este fenómeno, el tránsito vehicular se encuentra restringido. Buses interprovinciales y camiones de carga se encuentran en medio de la carretera. Por ello, se insta a la población a tomar la precaución de vida y no exponer sus vidas como lo vemos en estas imágenes. Vehículos transitando por el tramo del puente Pau Cartambo en Oxapampa y Puente Capelo en San Luis de Suaru, a pesar de lo estrecho del lugar, debido al incremento del caudal del río que se habría llevado parte de este lugar. Además, a través de un comunicado de Provías Nacional, se anunció el cierre de tránsito en el sector de Punta Iacu a fin de terminar con el ensanche de la vía y la excavación en roca del kilómetro 86 más 900 del tramo Tarma-La Merced. El cierre de vía será este miércoles 3 y jueves 4 de abril, en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde.